Y aquí estamos Marito, ya arrancando la fase de grupos de este torneo. Es el momento en el que cada equipo pone en la balanza el trabajo realizado hasta ahora. Pero que saben igualmente que los 90 minutos son vitales para poder arrancar de gran forma y poder soñar con pasar distancia. Y principalmente el primer partido, que todo equipo quiere empezar con el pie derecho, a ver quién lo consigue. Y la pelota que se empieza a mover, comienza así la fase de grupos para estos dos equipos. ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno, Fernando, tienen 90 minutos por delante para demostrar a dónde quieren llegar. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Lo han parado en seco. Es el día de los albañiles. Buena pared. Buena la entrada. La pelota queda ahí. ¡Este puede ser el de la ventaja! Lamentablemente para este jugador. Pero hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. ¡Qué horrible le ha pegado! Si errás un gol y pasas cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio, porque no podía haber sido tan malo. ¡Qué sigue, dice el árbitro! ¡Siga jugando, dice el árbitro! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y el guardameta que regala el balón! ¡Esto puede ser caro! Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Se viene un lateral Como robarle un caramelo a un niño Mauricio Isla Paseo horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo, sacará la amarilla Aquí puede haber una oportunidad Mirá eso ¡Sánchez! ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador En el clásico, dos contra uno Termina prevaleciendo el espíritu colectivo Dejando la puerta libre para la anotación del gol Sí, realmente era imposible que no convirtieran Por fin cae un gol en este partido Amarito, fácil decirlo, ¿no? Un gol de otro partido Es fácil decirlo, pero al fin llegó Porque esto es aburridísimo Muy buen anticipo del balón Quizá por acá encuentre la oportunidad Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque, no hay profundidad Tan cerca de las portadas Y se metió limpiamente ¡Mamita! Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Los que iban a decirle a este jugador Si desaprovechaba esta segunda jugada La primera había sido fatal El gol tuvo sus cimientos Y un final espectacular Siempre hay que seguir la jugada Fijate que si no No hubiese acertado con el rebote Y por ahora la pizarra Dos a cero Transporta la pelota Zona de ataque Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Se queda con la pelota Después de la carga El señor árbitro que nos dice Que termina la primera parte De este dos a cero Ha tenido una muy buena primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos La verdad que está aportando mucho Para el equipo Está Aquí puede haber una oportunidad Mirá eso ¡Sánchez! Y se metió limpiamente Mamita el re Le pegó Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Entró por puro coraje Y así le pega la pelota Vaya chanfle Que le metió la pelota Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible Ni siquiera igualar Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir La diferencia Es más amplia Todavía Tris a cero Siga, sigue Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Entra solo contra el arco ¡Qué buen zapatoso! ¡Gol! Llegaba con hambre de gol Y el rival está poniendo servida la mesa Para que se despache Con un banquete Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Aquí puede haber una oportunidad Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Solo le queda el arquero Se viene y le va a pegar Es un zapatazo Y está ¡Gol! ¡Gol! La manda a guardar Allá abajo Donde el arquero No tiene lugar Se escapó Se fue solo Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Vaya vergüenza Que los están haciendo Pasar 5 a 0 Y le digo algo Se viene más De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Con algo No está a gusto Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? Ahora se va a producir La sustitución Lo que estará Pasándole Por la mente En este mano a mano Y le va a pegar ¡Gol! ¡Vaya golazo Que han clavado Ha jugado El partido Soñado Hat-trick Memorable Tres goles Marito Habrá que revisar Las estadísticas ¿No? ¿Habrá convertido Antes tres En un partido? No lo sé Pero qué partido Le ha salido ¿Cuántas veces Lo han dicho No a un equipo En la cancha Nada más 6 a 0 Buena la entrada La pelota queda ahí ¡Estiene el mano a mano! ¡Va el disparo! Mario Pero es que ni en la repetición Nos explicamos Cómo la ha fallado Ni él tampoco creo Porque realmente Había sido un contragolpe Espectacular Donde el único Que tenía que hacer Es meterla adentro Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Se le han robado fácil Hay algo que ha notado El técnico visitante Solo queda el arquero Solamente le queda El arquero Va el zapatazo Le ha caído Bastante mal Errar ese disparo En algún momento En algún momento se equivocará Y acercará Entre los tres palos Cari Medel Tremenda oportunidad Y la va a clavar Ahí va el zapatazo Ahí va el zapatazo Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Esa pelota regresa Frente al arco Toca Toca No hay espacio Ha marcado la falta Sacará Sacará alguna tarjeta Un mal toque de pelota Entra lanzado Entra lanzado Al área grande Le pegó un zapatazo ¡Y está gol! ¡Gol! Uno más Y ya sobre el final Del partido Ya es muy grande La ventaja Y también la diferencia Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Ustedes pensaban Que ya habíamos terminado ¿No? Cuatro minutos Le suman al partido Lo más probable Es que le saque La tarjeta amarilla El referí Que señala El final del partido Ha terminado Una goleada Cuando el juego Y el resultado Coinciden Mario Uno Nada más En la cancha Completamente Merecido resultado Muy cargado Solamente había Un equipo En la cancha De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Hoy sí que puede estar contento De por fin El día Perfecto Se cansó De hacer goles Y encima El equipo ganó Aquí puede haber Una oportunidad Mirá eso Sánchez Sánchez Y se metió Limpiamente Mamita Le pegó Entró por puro coraje Y así le pega la pelota Vaya Solo le queda El arquero Se viene Y le va a pegar Es un zapatazo Lo que estará Pasándole Por la mente En este mano a mano Y le va a pegar Tremenda oportunidad Y la va a clavar Ahí va el zapatazo Entró lanzado Al área grande Le pegó Un zapatazo Un zapatazo Un zapatazo